Catean trailer en la colonia San Benito aquí en Hermosillo. Elementos de la policía federal llegaron a la calle Ignacio Romero y Quintana Roo, donde descargaban cajas con hojas blancas procedentes de la Ciudad de México. En cuestión de minutos, más de 30 elementos comenzaron a revisar la unidad. Otros, justo odiaban la cuadra. Mientras eran retiradas las tarimas con la carga y depositadas en el interior de la empresa papelera San Rafael, los policías hacían las maniobras de detección de drogas con aparatos especiales, utilizando además el olfato de un perro entrenado. Por más de 40 minutos, los elementos revisaron desde las paredes, llantas, camarote, cabina y otras partes del trailer. Operativo que era observado por el conductor de nombre Juan Cruz, quien se mostraba sorprendido y a la vez molesto, pues no le notificaron a qué se debía la revisión. Y la pregunta que se hacía era quién pagaría los daños. Quiero ver qué procede, porque no he encontrado nada, por lo menos una disculpa bien hecha y que queden las cosas como estaban. Porque no se vale destruir lo que tanto trabajo le cuesta a uno conservarlo y al patrón también. Y es que para revisar el trailer, los policías federales utilizaron desde navajas, desarmadores y otras herramientas que consiguieron entre los vecinos, con las cuales desprendieron parte de la pared. Pero al cuestionar a uno de los funcionarios de la PGR sobre quién cubriría los posibles daños materiales, éste se negó a responder, a pesar de que las maniobras en la caja ya habían concluido. Cuando no encuentran algo, ¿quién paga los daños a la unidad? No hemos terminado, por favor, déjennos terminar. Todavía no terminamos. Pero ya terminaron aquí, ¿no? Todavía no terminamos, déjennos terminar. Bueno, nada más, ¿quién paga los daños en caso de que no encuentran algo? No, vamos al dueño. ¿Se encarga ustedes de los daños? Déjennos terminar, por favor, ¿sí? Por favor, le pido, le subido que nos deje terminar. ¿No han terminado en esta unidad? No hemos terminado en esta unidad. Bueno, nos dice su nombre, por favor. A ver, se lo dan a la Procuraduría. Gracias. Operativo donde no se logró identificar cargamento de drogas o de algún otro estupefaciente. Con imágenes de Francisco Ruiz, Ingi Limón, Noticias Telemax.